Hoy se cumple un mes que ya no me des Te fuiste nada más, quisiste renunciar y quererme Y como duele Cuando estabas junto a mí Nuestra luz será celestial ¿Qué más voy a pedir? Y encontré la felicidad Y sin aviso nuestro paraíso nos deja Y ahora me doy cuenta que hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes que ya no me des Te fuiste nada más, quisiste renunciar y quererme Y como duele Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Para perderte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!